Muchas gracias, Erika. Doctora Marta Lucía, muy buenos días, de verdad muy complacido con esta oportunidad de presentar primero los resultados de un trabajo articulado desde la Vicepresidenta de la República, con el Gobierno Nacional, con la Misión de Sabios, el Ministerio de Educación y todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y es poderles contar de que hemos logrado, con todos estos actores, tener ya una propuesta para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de lo que será la estructura de este nuevo ministerio y que me alegra mucho que esa estructura propuesta está siendo validada alrededor de estos dos días de reuniones. Y es que el centro de esta propuesta es la relación universidad-empresa-estado y sociedad, que aquí claramente se ha visto que es urgente que podamos estos actores ir de la mano en este nuevo reto que nos impone la sociedad. Y lo que nos está uniendo, lo que nos ayuda a converger es el conocimiento. Entonces, aquí validamos esto y reconozco mucho ese trabajo de la Misión de Sabios en sus recomendaciones para que la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pudiera recoger y articular a estos actores. Y vamos a trabajar con esa cadena virtuosa de la ciencia, la tecnología y la innovación, que son esos cuatro eslabones de esa cadena. Primero, la cadena de las vocaciones y la formación en ciencia, tecnología e innovación y capacidades y divulgación de la ciencia, la tecnología e innovación. Esos dos eslabones estarán articulados por un viceministerio de talento y apropiación social del conocimiento como un elemento formativo de divulgación, articulación, de generar capacidades en el territorio y de lograr también la internacionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Entonces, ese será un viceministerio que articulará esas dos actividades y que junto con la generación de conocimiento y transferencia de uso del conocimiento las vamos a articular alrededor de un viceministerio de conocimiento, innovación y productividad en donde podamos ir de la mano, sector académico, las universidades, los institutos y la empresa, desde luego el Estado, para ir empujando, digamos, el conocimiento. Se requiere, es un pedido de todas las regiones y aquí lo hemos visto, tanto la misión de sabios como los empresarios que trabajemos juntos. Rector de la Universidad de Antioquia me acaba de entregar un documento que hicieron también en la universidad en donde también proponen que tengamos que trabajar juntos este tema de la generación y transferencia de conocimiento de la mano con el sector productivo. Entonces, aquí acogemos las recomendaciones y, vicepresidente, agradecemos el trabajo que se hizo y liderado por usted con el profesor Juan Benavides, el profesor Moisés Baselman y el profesor Clemente Forero, que avalaron a nombre de la misión de sabios esta estructura propuesta y que la vamos a llevar también con función pública al Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República a convertir en la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con una dirección de inteligencia de recursos que va a ser bien importante para el tema de manejo de los recursos. Y quiero rápidamente presentar que esto está alineado también con la estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación en lo que tiene que ver con regalías. Entonces, esas cuatro direcciones, la primera de generación de conocimiento, estamos sacando una convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación por 439 mil millones para innovación y creación. Está para cerrarse la de 477 mil millones de pesos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es para Productividad y Desarrollo Social, Innovación, Productividad y Desarrollo Social, donde todos los departamentos están participando. Y la de Capacidades y Fortalecimiento de la Apropiación Social, también están en este momento en convocatoria, junto con la de Vocaciones Científicas. Y todo lo que se ha hablado acá está plasmado en esa estructura y en esa estrategia del Ministerio, lo cual nos alegra mucho saber de que estamos alineados, no solamente con la estructura, sino también con la estrategia. Y como lo han dicho acá, infraestructura compartida, ciencia abierta, universidad, empresa, estado y sociedad, la misión de sabios y las áreas de conocimiento. Entonces, eso es ya una victoria temprana de este trabajo articulado entre la misión de sabios, la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Educación, todo el Gobierno Nacional y desde luego todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, así va a quedar la propuesta de la estructura del Ministerio, como le digo, validado por la Misión Internacional de Sabios y es un trabajo importante. ¿Qué estamos haciendo? Miren, en términos de regalías, esta es la historia del 2012 al 2018. Se lograron ejecutar 2.8 billones de pesos, un promedio anual de 468 mil millones de pesos, en esas cinco áreas que hemos agrupado, pero realmente es un desempeño muy regular. ¿Por qué? Porque es un desempeño de 400 mil millones de pesos en donde gota, decíamos, cada gobernador traía sus proyectos y seleccionaba quién los ejecutaba. Y se hizo un cambio importante y era lograr que a partir de este año implementáramos el Plan Bienal de Convocatorias Abiertas, Públicas y Competitivas. ¿Qué hemos logrado allí, señora Vicepresidenta, que le hemos tenido la oportunidad de presentar y a todos los empresarios y académicos? Que en sólo seis meses, en un solo Plan Bienal de Convocatorias, hemos ya logrado convocar 1.5 billones de pesos en este año, del 1 de marzo al 31 de agosto, 1.6 billones de pesos. Quiere decir que un sistema abierto, público, competitivo, en donde son pares académicos los que evalúan, donde son los científicos asociados a los retos de cada departamento son los que evalúan y que esto realmente puede tener mucho mayor impacto. Entonces, lo que proponemos ahora es que se mantenga ese beneficio. Voy a contar rápidamente dos de esas convocatorias que ya cerraron. logramos por primera vez 493 cupos de doctorado, vamos a cumplir mil, con 250 mil millones en seis años, solamente 700 cupos de doctorado por 200 mil millones de pesos. Quiere decir que cuando lo hacemos para todo el país, de manera transparente, pública y abierta, tiene mucho mayor impacto. Lo mismo con las universidades públicas, por un acuerdo del presidente, hemos logrado asignarles ya directamente, a través de esa convocatoria, 125 mil millones de pesos. Entonces, nosotros ahora lo que queremos precisamente es defender esa propuesta, mantener ese órgano colegiado de decisión que está compuesto por los gobernadores, las universidades y el sector gobierno, que se fortalezca desde luego este sistema, siendo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el líder de este sistema y que los programas, proyectos de inversión que se financien con estos recursos sean desde luego definidos en el ministerio, por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del órgano colegiado, en convocatorias que sean públicas, abiertas y competitivas. Decía el profesor Juan, se necesitan sistemas inteligentes que logremos atraer a los más inteligentes, a los más capaces, para llevar esas capacidades al territorio, con inteligencia, y poder asignar estos recursos de manera eficiente. Para la presentación y ejecución de los proyectos, la entidad deberá ser parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes se presenten conozcan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que esas capacidades nacionales e internacionales puedan llegar a formar y a generar capacidades en el territorio. Entonces, mantener ese parágrafo quinto del artículo 361 de la Constitución actual, que esperamos que se logre mantener en la regulación. Y hay una propuesta bien interesante, que la hemos venido socializando y conversando, es el Congreso de la República estableció y mantuvo, y la vicepresidenta apoyó, y el presidente de la República defendieron mantener el 10% de regalías para Ciencia, Tecnología e Innovación de carácter constitucional, y el Senado aquí nos apoyó muchísimo, el senador Iván Agudelo también nos apoyó mucho en ese tema. Entonces, es lograr que en la reglamentación 7% siga siendo, digamos, de impacto territorial y un 3%, más los excedentes no utilizados de los bienios, se puedan utilizar en prioridades de carácter nacional. Yo creo que teniendo esa asignación de carácter nacional que sea de utilidad para todo el país, podemos lograr tener impacto territorial, pero también se necesita ese impacto nacional. Entonces, esta es la propuesta, digamos, que hemos venido socializando, funciona como decía el profesor Juan, en Noruega, también en varios países, se asigna una proporción al desarrollo en Ciencia, Tecnología e Innovación Territorial, pero también un porcentaje al desarrollo, a proyectos de interés nacional, y que sea definido a través de la Ley Bienal de Presupuesto General de Regalías, que cada dos años hay que establecerla. Entonces, esa prioridad nacional va a ir ahí al Congreso de la República y el Gobierno Nacional, a través de sus ministerios, establecerá entonces cuál es la prioridad. Esta es la propuesta que estamos haciendo en este escenario y que desde luego será conversada a través de los coordinadores de la Misión de Sabios, señora Vicepresidente. Muchas gracias a todos y esperamos que podamos sacar adelante todas estas iniciativas y muy agradecido como conciencias por todo este trabajo que se viene haciendo por parte de la Misión de Sabios, la Vicepresidenta de la República, el Ministerio de Educación y desde luego el sector privado unido hoy con esta iniciativa. Muchas gracias.